Hola, soy Micaela y les vamos a presentar cómo se asumina un carro reciclable del canal Micaela y Camila. Los materiales son... Uh-huh, goma, de cualquiera que esté en sus casas, en este caso de la película, de la película Monster. Y aquí también una tijera, lápiz y un libro con qué hacer. En este caso necesitamos cunas de lobeles, donde vinieron los accesorios de las muñecas, casas de zapatos, cunas, ¡guau! Y unas ruedas de un verdulero viejo. Para eso necesitamos lo que ya les he acabado de decir. Ahora, Micaela les va a construir su carro de juguetes. Y unas mantitas para que no tengan frío, porque en esta óptica... ¡Ya, hasta invierno! Ajá, ya se lo vuelen, se van a morir de frío. Sí que me voy a morir de frío, por favor, cuídenme. ¡Ah! ¿Sí? Así es como se hace. Ha divertido. Divertido. ¡Han divertido! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Así! ¡Así! ¡No me gusta a mí! ¡Corre, corre! Así como a los minutos, así como les voy a quedar. Este carro no es un carro normal. Parece una caja de zapatos, pero es un carro para las celo hueles. Viene con una mini puertita que les va a ayudar a entrar a las celo hueles bebés y a las grandes. ¡Wow! ¡Sí que mis dueñas Micaela y Camila siempre me aman! Esta casa es muy acogedora. Bueno, casa es rodante. No se olviden suscribirse y poner like. Mañana vamos a seguir con un video de Casa Man Hub, se lo huele, probando un nuevo auto de lo hueles. No se olviden darle like, suscribirse y darle un besito. ¡Está disparado! Y después pueden decorarlo como quieran. Dejen que huele su imaginación hasta el techo más alto del mundo. No se dejen limitar por las cosas del universo. Por favor, dejen que su imaginación huele hasta el fin. Gracias. Un ratito como aficionado. Y no se olviden... Y no se olviden que mañana vamos a subir otro video de... Mostrando carrito, ahí lo huele. Ahí lo huele bailando y cantando. Serenata de los papás, ahí lo huele. Bailando, sí, que bailando. Bailando, sí, bailando. Like, like, like. Like, 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 like. Like, like, like. La, 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 la. Suscríbanse y no se olviden darle like. Camila y Mica. Bailamos y cantamos. Bailamos y cantamos. Bailamos y cantamos. Bailando, sí, cantamos. Bailamos y cantamos. Bailamos y cantamos. Bailamos y cantamos. Gracias.